Con un estadio totalmente lleno de espectadores, 55.000 personas debidamente controladas, el seleccionado de Inglaterra, los creadores del fútbol asociado, sufrieron una aplastante derrota que se traduce en un score de 4 a 1. Por el túnel que da acceso al campo sale el cuadro inglés portando la bandera nacional. El magnífico seleccionado de Inglaterra posa para los fotógrafos locales. Rafael Asca, capitán del cuadro peruano, con sus muchachos que ofrecieron una meritoria victoria del fútbol peruano ante nuestras cámaras de sucesos peruanos. Los primeros 45 minutos del match fueron quizá los más valiosos del partido. Todos los comentarios posteriores acreditan la perfecta sincronización de los hombres que componen el seleccionado peruano. La recha defensa local y la penetración de los forwards permitieron que el equipo pudiera adjudicarse dos goles de perfecta factura en este periodo. Los dos goles fueron ejecutados por el win izquierdo Juan Seminario que una vez más acreditó sus magníficas condiciones de jugador en ese puesto. Las cámaras de sucesos peruanos han captado dos goles de este histórico match del fútbol profesional con los maestros de Inglaterra. El equipo visitante en todo momento mostró muy poca inspiración. Sus jugadas técnicamente bien estudiadas fueron desbaratadas por la solidaridad nacional que formaron Fernández, Andrade, Fleming, Benítez y De La Vega. Los cuatro goles que fueron anidados en la red contraria dicen muy alto de la alta preparación técnica del equipo. El húngaro Jorge Org demostró una vez más su excelente dirección técnica. Todas las jugadas fueron precisas y los ingleses solo obtuvieron una oportunidad para batir a Rafael Aska que estuvo en una tarde magnífica. Algunas revelaciones se hicieron presentes en este match. Tal es el caso del jugador Montalvo así como de Miguel O'Ais y Juan Seminario de quien los ingleses dicen que es un player de extraordinaria calidad. Una victoria de 4 a 1 es un fiel reflejo del adelanto de nuestro más popular deporte. Ya en Buenos Aires el equipo fue una revelación. Esta vez un cuadro más ensamblado con elementos jóvenes y lleno de franco optimismo rindió una performance que muy difícil será que olviden los aficionados peruanos. El score definitivo abre una nueva perspectiva para el campeonato mundial de fútbol a jugarse en 1962 en Santiago de Chile. En que ojalá la representación nacional fuera a ingresar a los cuartos finales por la disputa del trofeo Jules Rimet.